A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras en nuestro diario digital www.elreportero.hn. Ya estamos preparados este día 28 de mayo de 2021 para llevarles a ustedes los principales acontecimientos que se han destacado en Honduras y en el mundo. Y este es nuestro resumen de noticias. El Consejo Nacional Electoral recibió solicitud de 28 alianzas interpartidarias. Luego que este jueves venciera el plazo legal para presentar la solicitud de inscripción de alianzas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, un total de 258 alianzas fueron presentadas por las distintas fuerzas políticas del país. Así lo dio a conocer el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. El Consejo Nacional Electoral recibió 28 solicitudes de alianzas interpartidarias, 27 de ellas del nivel de corporación municipal y solo una del nivel electivo presidencial. Así lo dio a conocer Kelvin Aguirre. La alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el PINU Socialdemócrata fue la única que se presentó al nivel electivo presidencial. Y nos vamos de inmediato siempre a las noticias en el campo político nacional. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los hermanos de la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral? La nueva ley electoral y la Constitución de la República prohíben que los hermanos de la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, participen en las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Así lo dio a conocer hoy el director de organizaciones políticas y candidaturas del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes. Se trata del exárbitro Mario Moncada, candidato a alcalde del Partido Libertad y Refundación por el municipio de Talanga en Francisco Morazán y también de Claudia Verónica Moncada, aspirante a diputada por Francisco Morazán. En el caso de los hermanos Moncada, se comprende la inhabilidad que establece no solo la ley electoral, sino que también la Constitución de la República por su parentesco con la magistrada Rixi Moncada. Y siempre en este mismo tema electoral, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal saliente y su expresidente Luis Zelaya no liquidaron los fondos entregados por el Consejo Nacional Electoral en el marco de lo establecido en la ley electoral y de las organizaciones políticas. Así que ahora que ya está fuera del Consejo Nacional Electoral, Luis Zelaya tendrá que dar razón de estos fondos y tendrá que declarar según esta nota informativa. Y miren ustedes, 71 detenidos y otros importantes resultados se obtienen en la Operación Escudo Regional 7. Tras liderar el Ministerio Público de Honduras una estrategia conjunta con los Ministerios Públicos de Guatemala y El Salvador, este día concluyeron exitosamente la Operación Escudo Regional 7, dirigida a combatir estructuras criminales de la pandilla 18 y Mara Salvatrucha MS-13 a nivel nacional. Como parte de las acciones en Honduras, se detuvo a 71 personas infraganti, se interpusieron 41 requerimientos fiscales por los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, porte ilegal de armas comerciales y prohibidas e indumentaria militar. Igualmente, los equipos fiscales y policiales efectuaron 14 allanamientos de morada, saturaciones en carreteras e inspecciones. Producto de ello, se decomisó 51 vehículos, 40 armas de fuego y otros indicios. Ahora nos trasladamos a Islas de la Bahía con este tema de la vacunación que se está desarrollando. Y luego que el gobierno de El Salvador, a través de su presidente Nayib Bukele, anunciara una donación de vacunas a la isla de Roatán, inmediatamente aquí las autoridades corrieron como por arte de magia y ya de pronto se está vacunando a toda la población de Roatán. Cosa impensada porque hasta ayer no había ni noticias de que se había proyectado vacunar a esa gente. Pero luego de esta noticia que Nayib Bukele iba a mandar estas vacunas, corrieron y se interpusieron en el paso. Pero bueno, si así va a ser la cosa, ojalá que mañana Bukele diga que va a llevar una jornada de vacunación o va a donar vacunas a los misquitos allá en la Mosquitia para que inmediatamente esta gente de Honduras saque el brillo y corran también a vacunar. Solamente así se les puede sacudir el polvo a estos funcionarios del gobierno hondureño porque, bueno, ha habido muchas críticas con respecto al proceso de vacunación. Pero miren, la ministra de Salud este día, Alba Consuelo Flores, acompañó a la jefa regional de salud en la zona insular, Joely Lynn Coleman, y a la ministra de Turismo, Nicole Marder, en el inicio de la inoculación o la vacunación de los medios de comunicación o los integrantes de los medios de comunicación, grupos priorizados como taxistas del turismo, operarios del puerto de cruceros, entre otros, con el fin de activar el turismo en la zona. Y hoy el presidente de la República se ha hecho presente a otra actividad. El presidente Juan Orlando Hernández manifestó hoy en su respaldo al personal de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en la celebración del noveno aniversario de esa institución y les instó a seguir con la tarea de desarticular grupos criminales para continuar mejorando la seguridad en el país. Cuenten siempre con mi respaldo y les instó a seguir con la tarea de desarticular la operatividad de grupos criminales para continuar con la mejora de los índices de seguridad en el país, expresó el gobernante. Y miren ustedes cómo la pandemia del coronavirus ha incidido en la venta de seguros en la región centroamericana. El Instituto de Formación Integral en Seguros IFIS analizó el impacto de la pandemia del coronavirus en el mercado de seguros de Centroamérica durante el último año y explicó que las empresas del sector podrían haber registrado un aproximado de 500 millones de dólares por siniestralidades, es decir, por la atención y el fallecimiento de personas que tuvieron complicaciones derivadas del virus, sin contar todos aquellos efectos colaterales que se han generado. Raquel Rodríguez, instructora del IFIS, explicó que Panamá se encuentra entre los países donde las compañías de seguros han desembolsado más dinero en concepto de seguros de vida con un registro que ronda los 60 millones de dólares. El Salvador con 75 millones, en tercer lugar está Guatemala con 21 millones y Honduras con 18 millones de dólares. No se tienen datos para Costa Rica y para Nicaragua. Y entre otras noticias, en el campo nacional este día vamos a informarles sobre algunas mediciones o evaluaciones a proyectos en el sector gubernamental o el sector público. Un total de 60 proyectos de infraestructura pública serán sometidos a la medición del Índice de Transparencia en Infraestructura. Esas obras son ejecutadas por 30 instituciones públicas, incluyendo del gobierno central, descentralizadas y alcaldías. El ITI es una herramienta diseñada por COST Internacional que evalúa cuatro ámbitos o dimensiones, el marco jurídico, capacidades y procesos institucionales, participación ciudadana y divulgación de la información de los proyectos de la obra pública. Ahora nos vamos de inmediato al campo internacional que ha sucedido hoy en estas relaciones que tiene Honduras con otros países. Esta no es una relación, esta nota informativa, sino que más bien es una crítica. El canciller venezolano arremetió contra Honduras tras señalamientos de su homólogo Lisandro Rosales. El canciller venezolano Jorge Arriaza manifestó este viernes en respuesta a las declaraciones de su homólogo hondureño Lisandro Rosales, quien dijo que Venezuela pretende imponer su agenda en Latinoamérica. Dijo Arriaza que está tan rayado este disco que no vale la pena ni contestarle. Ni siquiera sabía que este señor era canciller del gobierno de Honduras. Lo que sí se sabe es que le teme a su pueblo, que su presidente no ganó elección alguna y es un destacado y reconocido capo del narcotráfico, señaló Arriaza en un mensaje a través de Twitter. Rosales acusó al chavismo de querer imponer su agenda en las democracias de Latinoamérica, alentando así a las protestas que se han dado recientemente en países como Chile, Ecuador y en estos momentos en Colombia. Ahora nos vamos a Taiwán. Miren ustedes, están preocupadas las autoridades taiwanesas con este tema del coronavirus. Después de mantener a raya con éxito el coronavirus, Taiwán se encuentra actualmente al borde de su primer brote grave. La isla busca desesperadamente vacunas contra COVID-19 para proteger a su gente y el vecino gigante de Taiwán, que es China, se ha ofrecido a ayudar. Pero, ¿esto coloca a los líderes taiwaneses en un dilema? ¿Deberían aceptar la ayuda de un país que quiere que Taiwán deje de existir como entidad autónoma? ¿O dicho de otra manera, es el virus más importante que la política? Hasta ahora, Taiwán le ha dicho que no a Beijing. El dilema no existió hasta mediados de este mes. Hasta entonces, Taiwán había visto solo 1,500 infecciones y solo 12 muertes. Pero, luego los contagios de COVID-19 comenzaron a aumentar drásticamente. Solo el jueves, Taiwán informó de 13 muertes. Y pocas personas en Taiwán están protegidas contra el virus. ¿Y qué ha sucedido luego de este tiroteo en California? Miren ustedes qué sucedió después. Hayan 22,000 cartuchos con municiones en la casa del autor del tiroteo en California. El autor del tiroteo que causó la muerte a nueve personas el miércoles en San José, California, y posteriormente se suicidó, tenía más de 22,000 cartuchos de municiones en su casa, a la que prendió fuego de forma deliberada, informó este jueves la policía, o el viernes. El sospechoso Samuel J. Cassidy, de 57 años, disparó contra sus compañeros de trabajo en el patio de maniobras de la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara, pero eligió contra quién apuntaba y contra quién no. La alguacil del condado de Santa Clara, Laurie Smith, explicó en una rueda de prensa que, por lo menos en un caso, Cassidy se dirigió a uno de sus compañeros y le dijo, a ti no te voy a disparar. Smith también reveló que el sospechoso disparó 39 veces tras acceder al que era su lugar de trabajo armado con dos pistolas semiautomáticas y 11 cargadores de munición. En el patio de maniobras se almacenan y llevan a cabo las tareas de mantenimiento de los vagones del tren, y el sospechoso estaba empleado como técnico. Y por último nos vamos hasta El Salvador, que ha pasado con un ex-policía en El Salvador. Personal del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, en coordinación con la Fiscalía General y la Policía, llevaron a cabo el levantamiento de 10 cadáveres localizados en el interior de una fosa séptica, situada en la vivienda de un ex-policía y ubicada en la localidad de Chalchuapan, en El Salvador. Una semana después, la cifra ya asciende a 18 cadáveres. El sospechoso, de 51 años, ya cumple una condena de 5 años por mantener relaciones sexuales con una menor. Ahora son muchas las personas que tienen algún familiar desaparecido y que se acerca hasta la casa para encontrar algún indicio. A una cadena internacional de televisión, un vecino dijo que tanto su hija como su nieta fueron encontradas ahí fallecidas. Se acercaron hasta la vivienda después de que un hijo que estudiaba cuarto de medicina se pusiera en manos de este ex-agente para llegar a Estados Unidos de forma ilegal. No supieron más de él. Estas son las noticias hasta este momento aquí en El Reportero Honduras. Agradecemos a todos ustedes por su fina atención. Les recordamos que nos visiten en nuestra plataforma de redes sociales, en el canal de YouTube, El Reportero TV HN. Usted nos puede encontrar y por favor suscríbanse. En el canal o en nuestra página en Facebook nos encuentra como El Reportero HN Oficial y en el Twitter usted puede seguirnos y nos encuentra ahí como El Reportero HN. Soy el periodista Alex Espinal. Les recuerdo que el fin de semana también tenemos noticias aquí en El Reportero Honduras. El domingo a las 8 de la noche tendremos un amplio resumen de las noticias más destacadas durante el fin de semana. Que Dios les bendiga en cualquier parte que se encuentren. Hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital El Reportero punto HN. Somos El Reportero Honduras. El �ое etc. Ustedes están en la próxima emisión.